Buen empate, el Valencia golazo del Piojo López de volea media vuelta tras el pase de Carboni a los 4 minutos de iniciado el encuentro aparece el Piojo Pica, la zurda y adentro la repetición de la jugada pase desde el medio campo para el 1 a 0 el Kili, Juan Sánchez, la personal define débil y palo salva al Valencia después va a tener una nueva posibilidad el Piojo López en esta jugada estuvo tan claro para la definición los locales llegan al empate un goleador Van Nistelrooy de penal va a empatar el encuentro PSB 1, Valencia 1 se fue como uno de los